Este sí, lo voy a decir, y te voy a parando entero. Torneos en el lugar de Sergio Penero. Este es el torneo de Nancho. Y ya se va a iniciar este otro partido para que sean los dos tradicionales de los dos simultáneos. Sí, lo voy a decir, y te voy a parando entero. Al marco, saca al arquero. Contragolpe de los negros. Vamos a ver qué pasa. Se la saca. Sí, lo voy a decir, y te voy a parando entero. Ya va a comenzar este último partido de la jornada en el torneo de Nancho. Hoy domingo 8, diciembre 25. Esperando que se acomode el arquero para poder arrancar este otro partido simultáneo. acá en el torneo de Nancho. Diciembre 8 de 2019. Estamos en el embalse del río Cañador Alejo. En contados segundos arranca pues este otro partido. Mientras tanto vemos el del fondo. Y arranca. Arranca en este momento los partidos simultáneos. Vamos a ver un poquito de aroma de cola para los rojos. Sí, lo voy a decir, y te voy a parando entero. Ya agarramos los dos partidos simultáneos. Si lo voy a decir, y te voy a parando entero. Partidos simultáneos aquí en el torneo de Nancho. Arranca en el palo rojo y al marco. Uh, la saca al arquero. Tiro de esquina. Sí, lo voy a decir, y te voy a parando entero. No, 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 no.